Se concretó un importante operativo contra el contrabando de cigarrillos en una zona cercana a lo que es Puerto Piraí, cercana a la provincia de Misiones, cuando una embarcación es divisada a través de las tecnologías de visores nocturnos que se utiliza, que estaba transponiendo el canal de navegación, por lo cual implementando un operativo cerrojo que estaba previamente planificado para estas situaciones, se intersectó una embarcación que estaba transportando esta carga ilegal que eran de cigarrillos en contrabando a bordo de una embarcación rudimentaria, una canoa remos, ¿no es cierto?, y pronto va a llegar a Costa Argentina, donde es interceptado por la embarcación de la prefectura. ¿Cuántos paquetes de cigarrillos incautaron? En realidad se incautaron 25 cajas de cigarrillos, cada caja de cigarrillos contiene 50 cartones, y da un total de 1.275 cartones de cigarrillos, ¿no es cierto?, y con un aforo estimado por la aduana de 275.000 pesos. ¿Hubo algún detenido? Hay una persona mayor de edad, de 21 años, detenido, un masculino, y que, bueno, que por supuesto, al ser un delito de contrabando, de importación, tomó intervención el juez federal de la Ciudad del Dorado, el doctor Miguel Ángel Guerrero, en la Secretaría de la Autora Valle de Ruiz Díaz, disponiendo medidas judiciales respecto al procedimiento concretado, ¿no es cierto? ¿Se sabe la nacionalidad de esta persona? La persona es de la nacionalidad paraguaya.